Hola, mi nombre es Nicole Serrano. Mi proyecto se basa en el cuidado de nuestros alrededores. Por medio del reciclaje y de que una de las fuentes de contaminación más usuales es el almacenamiento incorrecto de productos y residuos. El objetivo de este proyecto es la instalación de contenedores de reciclaje. Lo que se quiere llevar a cabo por esto es el cuidado de nuestro entorno escolar y mi presupuesto sería como RIFAS y ojalá el apoyo de una empresa especializada con el reciclaje.